Durante el último trimestre, el feto deberá prepararse para la vida fuera del útero, lejos de la comodidad de su canasta que le autoabastece. Desde el momento en el que nazca y corten el cordón umbilical, tendrá que haber perfeccionado el arte de llevar la comida de la boca al estómago. ¿Está dando patadas? No. El corazón del feto late el doble de rápido que el corazón de su madre. El seguimiento del corazón del bebé nos puede dar una idea de su estado general. El ritmo cardíaco de la madre y la presión sanguínea de la madre están directamente relacionados con su estado emocional. Si está tranquila, el corazón se ralentizará y la presión sanguínea bajará. Si está tensa y estresada, el corazón latirá más deprisa y le subirá la presión sanguínea. Aunque el feto tiene su propia fuente de sangre por separado, el aumento de ritmo cardíaco y de la presión pasan fácilmente a través de la placenta y tienen un impacto directo sobre el bebé. Los efectos no se filtrarán inmediatamente, pero cuando la madre empiece a recuperarse del estrés y el corazón recupere el ritmo normal, el corazón del bebé empezará a acelerarse, ya que los efectos fisiológicos del estrés atraviesan la placenta. ¡Gracias!